Vamos a hablar de la problemática que tienen los agricultores de cultivos ecológicos con los cultivos transgénicos. Te sorprenderá, yo por lo menos no había caído en este detalle. Escuchad, escuchad. Amor y Vida TV, porque juntos crecemos en conciencia de alegría y vivimos para mal. Los transgénicos, desde el banco de semillas, el tema transgénico es muy delicado, cuéntanos. No, a ver, como red de semillas el tema de los transgénicos, hay una línea clara y es que consideramos que son unas semillas que no están lo suficientemente testadas, es decir, se han lanzado al campo así con una alegría terrible, es decir, no te envenenas por comer un cerdo que haya comido maíz transgénico, no te mueres a los dos días, pero no sabemos los efectos a largo plazo, ni en la alimentación humana, que los dos conocemos, y sobre todo en el medio ambiente. Es decir, no se saben los efectos en 30, 40, 50 años, esa carga genética que has metido, que has modificado el ADN de un organismo, en fin de cuentas es un proceso, pues la naturaleza también modifica el ADN, claro, pero los procesos naturales son muchísimo más lentos y se van, es decir, le da tiempo a la naturaleza ir adaptándose a los cambios. Eso ha sido como el proceso que la naturaleza tardaría decenas o cientos de generaciones, lo hacemos en dos años y luego lo soltamos al campo, y aquí alegría y luego pasa lo que pasa. Y luego el tema de los transgénicos, sobre todo, pues que consideramos que es un cultivo que es invasivo, en el sentido de que aquí en Aragón se cultiva mucho maíz transgénico, el único cultivo transgénico que ha autorizado la Unión Europea es el maíz, tiene una variedad de patata y se retiro, creo, recordar. No, soja transgénica en Europa no hay ninguna autorizada. Se cultiva maíz transgénico, entonces el tema del maíz transgénico es un cereal, es una gramínea, se poliniza por medio del viento, entonces es una variedad, es un vegetal que tiende a expandir polen a su alrededor. Entonces el tema de los transgénicos es que resultan invasivos porque si hay cultivos no transgénicos en un área más o menos amplia alrededor de un cultivo transgénico, estaríamos hablando de un radio de un kilómetro, una cosa así, resulta en un porcentaje muy alto de contaminación de polen transgénico a los cultivos no transgénicos, con lo cual esos cultivos aparecen restos del cultivo transgénico. Eso, por ejemplo, en agricultura ecológica no está permitido el uso de semillas transgénicas. Claro, si tú haces un cultivo de maíz, tú estás haciendo una finca, haces maíz en ecológico, y un vecino a 300 metros te pone una finca de maíz transgénico, él puede cultivar transgénico y lo va a vender, pero tú no vas a poder vender tu producto como ecológico porque ha sido contaminado por un transgénico, y luego te harán evidentemente las analíticas que hacen al producto ecológico, porque tienes una trazabilidad y se hacen unas analíticas, y saldrán restos de un análisis genético, saldrán restos de esa modificación del ADN y te dirán, oye, que este maíz no te lo podemos certificar como ecológico. ¿Y te tienes que ir del sitio? No, no, lo que pasa es que tu maíz puede seguir cultivando maíz, pero va a tener que ser convencional porque nadie, no te pueden certificar ese maíz como ecológico. Entonces, se hablaba mucho al principio de la coexistencia entre cultivos transgénicos y cultivos ecológicos, pues se ha demostrado que eso es falso porque el cultivo transgénico es invasivo, es decir, impide que se haga cultivo ecológico a su alrededor. Y el otro problema que tengo entendido con el transgénico es la dependencia cara a las semillas, ¿no? Sí, bien, evidentemente si compras semilla transgénica no puedes sacarte tu propia semilla. Yo personalmente solo veo un problema menor porque hoy en día las semillas que se usan, si no son transgénicas, son semillas híbridas, que normalmente cuando saca semilla no son tan buenas como la primera generación. ¿Qué son las semillas híbridas? Normalmente se cogen dos varietales de maíz, por ejemplo, las semillas de maíz que se siembran normalmente, se cogen dos varietales de maíz que sabemos que es bueno, se cultivan uno al lado del otro, se mezcla su polen y cuando sacamos semilla la siguiente generación, ese maíz se supone que tiene unas características que es mejor. Eso es lo que sería una semilla híbrida. Normalmente los maíces que se cultivan son maíces híbridos, que es un proceso natural de hibridación, pero esos maíces no son fértiles, su semilla. Amor y Vida TV, porque juntos crecemos en conciencia y alegría y vivimos para madre.